Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los amigos que tenemos a través de las distintas emisoras, un cariño enorme para todos por el Día del Amigo. El Día del Amigo en realidad es la persona, tengo entendido, pienso, aquella que en los momentos difíciles está junto a uno, en los momentos difíciles permanecen junto a uno y para el bien de cada uno de nosotros. También el saludo a toda nuestra audiencia, a los oyentes que son nuestros amigos en los momentos que más necesitamos, nos llegan un mensaje, una muestra de cariño y el placer de estar permanentemente conversando con ellos, mensajeándonos. Eso es un abrazo grande para tantos amigos que tenemos y es lo que tiene que ver justamente con la amistad, la sana amistad, que es muy poco y vale mucho. ¡Gracias! ¡Suscríbete!